¿Qué le dijo? ¿Pero cómo dice eso? ¿Dime mi hija? ¿Y Samuel Zulete, el esposo de Carmen Consuelo? ¿Verdad? ¿Y eso cómo fue? ¿Crozando plata con plata? ¿Verdad? ¿Esta con plata? ¿Dime mi hija? Lo quiero mucho y lo admiro mucho yo ¿Usted es mi hijo? Oiga, ¿qué es esto este de Álvaro López? Entregarle, regalarle el acordeón a Iván Zuleta Se la quita apenas salga el carro de aquí Le regalé el acordeón Iván Zuleta Que lo crió Diomedes Díaz Este fue el acordeonero que tuvo la tarea de reemplazar al más grande En ese entonces, esa melodía, Juan Choroy 17 añitos Lo hizo, lo terminó de crear Lo terminó de crear Diomedes Fabio Zuleta cuando terminaban Sí, dos, había una tarima Se terminaban dos canciones y Fabio lo llamaba Y bajan el tetero Se lo daban detrás Chiquitico, peladito Sólo lo hacen los grandes ¿Él no creció más? No, él es gordó Y plata sí tiene que ser No, está él Mi compadre es un hombre cómodo Es de tamaño también Imagínense, imagínense Esto tiene hasta una y pa' ahí ¡Hombre, cómodo! Oiga, a costado lo que sobra es pata y pescueso es en menudencia ¿Cómo, bueno? A costado lo que sobra es pata y pescueso es en menudencia Verdad A costado uno le sobra las patas y el que puede la... Aquí el cuello Viva ya no se ve nada Mire, mire, mire Amén